Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. Su lucha contra el cáncer sigue y ella no se da por vencida. A pesar de que la comediante Carla Luna sigue luchando contra el cáncer que la atacó desde hace varios años, no deja de tener una actitud completamente positiva. Así le demostró hace un par de días con un conmovedor mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, donde además informa cómo se encuentra su estado de salud tras estar un mes en el hospital. La comare morena no pierde la fe en que pronto se recuperará, por lo que se ha sometido a todos los tratamientos posibles, mismos que han mermado su economía. Y aunque al principio se rehusó, al final terminó aceptando la ayuda económica que sus fanáticos le ofrecieron de todo corazón. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.